Esa alabanza, vamos a ver si nos acordamos de esa alabanza Se llama la negativa de Pedro La gente mucho la pide por ahí Queremos complacer a muchos que les guste esta preciosa alabanza Cuando Pedro llegó a Jesucristo Fue la causa de su transgresión Si en verdad ni aún le he visto Y tú me traes esa acusación Cuando pregunta el siervo del pontífice Entonces Pedro volvió a negar Yo te he visto con él en el huerto Entonces Pedro volvió a negar Cuando dijo al Señor Jesucristo Si es posible por ti moriré En la hora cuando vino la prueba Se olvidó del juramento que dio Gloria al Señor Gloria al Señor Y el gallo cantó en altavoz Entonces Pedro lloró amargamente Humillado ante el Hijo de Dios Humillado ante el Hijo de Dios Entonces Pedro Entonces Pedro volvió a negar Entonces Pedro volvió a negar Guilado ante el Hijo de Dios Jesucristo En la hora cuando vino la prueba Gracias por ver el mundo No